Estamos realizando las jornadas de exposición de prácticas experimentales en física. Esta es una actividad que venimos haciendo hace cinco años consecutivos. Estaban previstas para el 2020, así que las empezamos en pandemia, porque fue la realidad que nos tocó vivir y hemos continuado hasta ahora. Y es una experiencia en la que se trabaja con todos los estudiantes que cursan todas las físicas que se dictan en este cuatrimestre dentro del departamento, que son físicas de distintos años, de distintas carreras, que tienen perfiles diferentes porque hay licenciaturas, hay profesorados, hay tecnicaturas y son interdisciplinarias porque hay algunas en física, en química, en matemática, en geología. Y la idea es que los estudiantes presenten las diferentes experiencias que han hecho en los laboratorios y la cuenten a sus pares y de esa manera vean cómo enfocan a lo mejor temáticas similares desde puntos de vista diferentes o con complejidades diferentes. Decía que surgió hace algunos años. ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se fue gestando este proyecto? Esto surge a partir de un proyecto de innovación pedagógica en el cual el objetivo en realidad es realizar actividades transversales a las carreras, o sea, que sea interdisciplinario para que participemos con distintas carreras y además que los chicos empiecen desde los primeros años a familiarizarse con la comunicación de la información en la ciencia, que es algo que nos cuesta mucho y además les ayuda también a relajarse cuando después tienen que rendir exámenes y bueno, y es una forma de aprender a comunicar lo que uno aprende y bueno, que aprendemos todos, ¿no? Porque nosotros también aprendemos con ellos un montón de formas de cómo hablar las cosas, o sea, qué tipo de vocabulario utilizar. Y además, al contar la experiencia que uno realiza, también ellos trabajan entre pares, o sea, son trabajos grupales, experimentales, y después se los cuentan a otros estudiantes, entonces el esfuerzo que tienen que hacer para que el otro entienda la actividad que hicieron, les ayuda a comprender mucho más el modelo que estamos trabajando desde el punto de vista académico. Y bueno, este año contamos con la presencia de Pablo y María Marta, que fue una gran, o sea, los chicos, los asusta un poquito la presencia de las autoridades, pero bueno, fue bastante bueno que se acercaran, porque también es valorar el esfuerzo que ellos hacen. Así que, bien, estaban contentos.